A continuación vamos a comentar el que desde nuestro punto de vista es el principal error que cometen los inversionistas en bolsa y por favor prestar muchísima atención porque lo que vamos a explicar a continuación es la razón principal por la que se pierden millones de dólares o de euros cuando se invierte en los mercados financieros por favor tener a la mano un lápiz y una hoja de papel y comenzamos Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y antes de comenzar quiero decirte que todas las imágenes que vamos a utilizar a lo largo de este video para explicar cada uno de los conceptos que vamos a desarrollar las hemos tomado de nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo si quieres profundizar un poco más en tus conocimientos sobre estrategias de trading y estrategias de inversión te sugiero entonces que nos sigas en instagram sobre todo por la gran cantidad de valor y de conocimiento que allí aportamos aquí debajo te dejo un link para nuestro instagram invertir aprendiendo la inversión en valor o el value investing es una estrategia de inversión a través de la cual los inversionistas intentan comprar o invertir en activos cuando cotizan por debajo del valor intrínseco es una situación para invertir muy apetecida porque si los precios de cotización se mueven muy por debajo del valor intrínseco esto ofrece lo que se conoce como margen de seguridad y cuando invertimos con margen de seguridad se buscan dos cosas la primera de ellas aumentar el potencial de valorización estamos invirtiendo cuando los precios están hundidos respecto del valor intrínseco y segundo como estamos invirtiendo con margen de seguridad en el fondo lo que estamos intentando es reducir los riesgos el problema ocurre cuando el cálculo del valor intrínseco presenta errores y estos errores son provocados porque no se tienen en cuenta algunas variables clave de análisis y algunas variables clave dentro del cálculo del valor intrínseco o se desconocen determinados riesgos que permanecen ocultos y que no se reflejan en el valor intrínseco que nosotros estamos calculando cuando este tipo de problemas en el cálculo del valor intrínseco se presenta no solamente afecta ese cálculo del valor fundamental del activo también afecta el cálculo de nuestro margen de seguridad y esto lo que provoca es que aunque los precios estén hundidos y los activos estén cotizando a múltiplos muy bajos a pesar de esto no estamos invirtiendo realmente cuando los precios están infravalorados sino que en realidad estamos invirtiendo a pesar de que las cotizaciones están hundidas estamos invirtiendo con precios sobrevalorados esto que es lo que quiere decir que una trampa de valor o value trap ocurre cuando una empresa aparentemente cotiza de manera infravalorada pero que en realidad está sobrevalorada porque algunos riesgos o algunas variables críticas de análisis nos están utilizando al momento de realizar los cálculos y el ejemplo más reciente que se me viene a la cabeza sobre un caso de trampa de valor ocurrió en el tercer trimestre del año 2020 con la tecnológica alemana Wehrkart era el símil alemán en el mundo de los pagos por internet de Paypal pues bien en junio del año 2020 salió a la luz pública una información según la cual Wehrkart estaba inflando la facturación y producto de esto tenía un hueco contable o un agujero financiero de aproximadamente 1.900 millones de dólares este es un ejemplo claro de trampa de valor los inversionistas están invirtiendo en algo de lo cual no conocen toda la información y por lo tanto están llegando a conclusiones erróneas acerca de su valor fundamental o valor intrínseco al momento de conocerse esta noticia Wehrkart cotizaba a 103 euros por acción pero rápidamente cayó hasta el euro o hasta los 2 euros por acción fue una caída catastrófica pero allí no pararon los errores porque muchos inversionistas a pesar de conocer la noticia según la cual se había inflado la facturación o se estaban falsificando los estados contables muchos inversionistas se apresuraron a invertir o a comprar y después de los 2 euros la cotización de Wehrkart siguió cayendo hasta los actuales 33 centavos de dólar no tienes toda la información realizas cálculos equivocados por lo tanto tomas decisiones de inversión basándote en una información que no es la correcta esto es un ejemplo de trampa de valor en este sentido con mucha frecuencia las acciones que presentan trampas de valor son acciones que cotizan con pairs o con ratios price to earnings muy bajos o que operan en sectores de alto crecimiento este tipo de valores tienen un riesgo oculto que estamos infravalorando o que no estamos teniendo en cuenta o que pasamos por alto por lo cual su valor intrínseco real es muy inferior al que hemos calculado pero por qué los inversionistas caen en trampas de valor la realidad es que siempre es por lo mismo es porque cometemos un error en el cálculo o en la valoración de la compañía pero por ejemplo las trampas de valor provocadas por estafas contables no son fáciles de detectar incluso llegan a ser imposibles de detectar como fue el caso del fraude con Wehrkart que ocurrió en el año 2020 o el fraude contable ocasionado por Enron que salió a la luz pública en el año 2001 y la mayoría de estos problemas de valoración ocurren por errores en la percepción acerca del tipo de problemas que los negocios están atravesando en algunas situaciones pensamos que estos problemas son coyunturales y por lo tanto son provocados por situaciones concretas y además transitorias que las empresas tendrán la capacidad de solucionar en el corto o en el mediano plazo y no que podrían ser estructurales cuando hablo de problemas estructurales por ejemplo me estoy refiriendo a problemas con el modelo de negocio a problemas con las preferencias que los clientes puedan tener por los productos o al surgimiento de nuevos competidores que hacen obsoletos aquellos productos o servicios que ahora mismo son los líderes de la industria un ejemplo clásico de esto era la compañía de alquiler de películas en tienda llamada Black Buster Black Buster siguió ganando dinero incluso meses antes de entrar en bancarrota pero su problema era estructural provocado por cambios en las preferencias de los consumidores pero también por la disrupción de la tecnología del streaming y estas dos variables cambios en las preferencias y una tecnología disruptiva estaban siendo capitalizados de manera brutal por un nuevo competidor llamado Netflix y por esto quebró Black Buster por problemas estructurales y no coyunturales y es el principal error de análisis que cometemos los inversionistas estimados antes de continuar con este fantástico video tengo que invitarte a que revises y a que te beneficies de nuestro curso gratis de bolsa son 15 capítulos son 15 videos son gratuitos pero son reservados no son públicos para todo el mundo aquí debajo te dejo un link con este curso gratis de bolsa donde te explicaré cuáles son las variables clave de análisis que debes tener en cuenta para mejorar la calidad de tus decisiones de inversión lo solicitas lo enviaremos a tu correo electrónico y en este sentido vamos a los 9 tipos de trampas de valor que todos los inversionistas nos deberíamos esforzar por evitar el primer tipo es invertir en empresas o en negocios que están de moda ejemplos de ello y además recientes son las acciones denominadas acciones meme como GameStop o AMC acciones que fueron impulsadas a través de las redes sociales y se pusieron de moda por su rápida valorización mucha gente quedó atrapada en estos valores se dejaron llevar por las emociones y por la moda y perdieron muchísimo dinero el segundo tipo de trampa de valor son aquellas empresas que son afectadas por el cambio en el ciclo económico lo que causó la crisis inmobiliaria del año 2007-2008 durante muchísimo tiempo hipotecas de todo tipo fueron entregados a prestatarios conocidos como Ninja Not Income Not Assets es decir sin ingresos y sin activos y la mayoría de estas hipotecas iban a tasa fija esto ocurría en un momento en que los tipos de interés estaban muy bajos una gran parte de estas hipotecas millones de estas hipotecas de baja calidad o también conocidas como Subprime cambiarían o pasarían de tasa fija a tasa variable en una fecha conocida en algún momento los tipos de interés comenzaron a subir y para muchos inversionistas era claro que cuando los tipos de interés subiesen y las hipotecas pasaran de fijas a variables muchos acreedores no podrían pagar sus hipotecas y esto les permitió anticipar la crisis hipotecaria del año 2007 o 2008 ejemplo clásico es Michael Barry cuya historia se cuenta de manera fantástica en la película The Big Short es el tipo de sectores y es el tipo de negocios que son afectados por cambios en el ciclo económico y en este caso por variaciones significativas en los tipos de interés el tercer tipo de trampa de valor es cuando utilizamos métodos de valoración son equivocados y en ese sentido te sugiero que si no te has suscrito a nuestro canal te suscribas y además que hagas clic en la campana porque en nuestro próximo video explicaremos cuáles son los cuatro métodos de valoración que todos nosotros debemos conocer y además comprender claramente en qué tipo de situaciones o contra qué tipo de activos deberían ser utilizados porque este tercer tipo de trampa de valor ocurre cuando utilizamos el método de valoración inadecuado para el activo que estamos analizando y por supuesto que este es un error provocado por el desconocimiento que es perfectamente evitable así que estar atentos suscribirse y activar la campana ejemplo de este tipo de trampa de valor ocurrió antes del estallido de la burbuja punto com en aquella época muchas acciones tecnológicas dejaron de ser valoradas de la manera tradicional porque no generaban facturación y tampoco generaban beneficios era un nuevo paradigma era la nueva tecnología y al final ocurrió la burbuja punto com y muchísimas personas quedaron atrapadas allí recordemos que el índice tecnológico nasdaq tardó cerca de 15 años en regresar a los niveles previos al estallido de la burbuja punto com por lo cual este error que es gravísimo y que te explicaremos en nuestro próximo video es uno de los más importantes el cuarto tipo de trampa de valor es cuando invertimos en empresas que son afectadas por innovaciones tecnológicas por ejemplo la cámara de rollo fotográfico este rollo que tenía que ser revelado en algún momento fue reemplazada por la cámara digital y la cámara digital a su vez en algún momento fue reemplazada por el teléfono inteligente o el smartphone ya que ahora tenían la capacidad de tomar incluso mejores fotos pero además facilitaban compartir esas fotos a través de las redes sociales este es el tipo de sector es el tipo de servicios o de productos que son afectados de manera negativa por las innovaciones tecnológicas y es por este tipo de situaciones que empresas como Kodak que era una leyenda de Wall Street terminó yendo a la bancarrota porque su modelo de negocio no fue capaz de sobrevivir o de adaptarse a una nueva realidad tecnológica la quinta trampa de valor es invertir en empresas públicas una empresa cuyo principal accionista es estatal su propietario es el gobierno cuando estamos hablando de empresas privadas estas empresas tienden a intentar maximizar el valor para los accionistas y para la sociedad pero cuando hablamos de empresas estatales que cotizan en los mercados públicos de valores el marco conceptual que guía la toma de decisiones de los políticos que dirigen a estas empresas estatales les lleva a maximizar el beneficio para ellos a maximizar el beneficio para los políticos para los funcionarios y para los parásitos de todo tipo pero no para los accionistas y el sexto tipo de trampa de valor tiene que ver con las compañías que son mal gestionadas si quieres profundizar en el conocimiento de la estrategia de inversión en valor o de value investing te sugiero que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor es 100% video es 100% online y lo puedes tomar en horario flexible no explicamos teorías se basa únicamente en nuestra propia experiencia y explicamos con detalle las técnicas que a nosotros nos han funcionado que consiste en encontrar la calidad aprenderla a identificar y aprender también a invertir en ella cuando cotiza a bajos precios cuando unimos estos dos elementos verdaderamente nos ponemos en la posición de tener éxito en los mercados financieros sobre todo cuando tenemos una visión de largo plazo si te identificas con lo que acabo de explicar y crees que conmigo lo puedes aprender entonces aquí debajo te dejo un enlace para que revises los detalles en algunas ocasiones las compañías son gestionadas por directores ejecutivos que no están a la altura de las circunstancias o de los negocios y es por esta razón que en muchas ocasiones el propio Warren Buffett dice que deberíamos preferir invertir en compañías anti tontos o anti estúpidos porque tarde o temprano todas las compañías llegarán a ser dirigidas por uno de ellos y que solamente los buenos negocios con productos y servicios maravillosos y con una gran fortaleza financiera tienen la capacidad de sobrevivir a una mala gestión o a una mala dirección el sexto tipo de trampa de valor son las compañías que están excesivamente endeudadas esto el elevado endeudamiento es algo que es fácil de detectar está en los estados financieros pero que se suele infravalorar como problema una situación muy recurrente es cuando los inversionistas invierten por los dividendos y se enfocan equivocadamente en la rentabilidad del dividendo y no en los factores de calidad que garantizan o que permiten que primero el dividendo sea sostenible y segundo que el dividendo sea creciente este análisis por ejemplo incluye revisar el payout o el porcentaje del flujo de efectivo que se destina al pago del dividendos si encontramos que el payout es superior al 100% es decir se gasta más del flujo de efectivo generado en el pago del dividendo y a continuación se identifica que la evolución del endeudamiento es creciente entonces fácilmente llegaremos a la conclusión de que la compañía se esté endeudando para pagar el dividendo algo que es un error desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del negocio esto por supuesto hace insostenible el pago del dividendo en el tiempo pero es que además puede llevar a este tipo de empresas a la bancarrota y eso es algo que nosotros podemos identificar hablando de dividendos si quieres entender un poco mejor cómo se debe desarrollar de manera correcta una estrategia de inversión por dividendos te sugiero realizar nuestro seminario de inversión en dividendos crecientes o dividend growth es una estrategia que yo personalmente utilizo me ha ofrecido resultados maravillosos y si confías en mi experiencia te sugiero que lo tomes aquí debajo te dejo un link con todos los detalles el octavo tipo de trampa de valor tiene que ver con aquellos negocios que ven cómo llega a su final la ventaja competitiva con la que cuentan recordemos que las ventajas competitivas actúan como una fortaleza que protege al negocio de la competencia la ventaja competitiva puede ser una nueva tecnología una patente entre otras cosas ninguna ventaja competitiva dura para siempre y lo que hacen los negocios exitosos es reemplazar una ventaja competitiva que se está extinguiendo por una nueva ventaja competitiva que les permita liderar el mercado a largo plazo como inversionistas nosotros debemos ser capaces de identificar cuando un negocio o modelo de negocio está ante la decadencia de su ventaja competitiva porque ese será el final del negocio a menos que evolucione o se adapte y por último estamos ante la última trampa de valor que creo que es la más grave y es la casi imposible de identificar y son las estafas contables que ocurren cuando los directivos o los insiders maquillan el balance o comienzan a trucar los números definitivamente cuando un directivo decide torcerse eso es muy difícil de detectar y al final de cuentas a los inversionistas nos toca confiar en los mecanismos de control interno y de gobierno corporativo de las compañías y en los mecanismos de control externo de parte de los reguladores pero aunque las estafas contables son muy difíciles de identificar sí que te puedo recomendar utilizar la fórmula de Benesh M Score una fórmula a través de la cual se intenta identificar cuando los números han sido trucados porque sencillamente no cuadran son matemáticas es contabilidad y tiene que cuadrar esta fórmula de Benesh M Score la pueden utilizar por ejemplo a través de páginas como Guru Focus esta fórmula fue utilizada para identificar la estafa contable de Enron en el año de 1998 y Enron quebró en el año 2001 bien espero que este video haya sido de valor para todos ustedes si es así por favor dejarnos un gran pulgar arriba para poner a funcionar el algoritmo de YouTube y llegar a la mayor cantidad de personas posible también suscribirte a nuestro canal si todavía no te has suscrito recuerda a nuestro próximo video activar la campanita para las notificaciones y compartir nuestro contenido en tus redes sociales me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal!